Odalis Vega, vamos con Odalis Vega, el alcalde de Alto Mayor está con nosotros y él está, aunque hablemos un poco de Alto Mayor, pero el tema de la aplicación de la cuota de la juventud, que es el tema que lo trae por aquí. Vamos a empezar con ese tema, Odalis. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la cuota de la juventud? Bueno, saludar, buenos días a todo el país que nos escucha, también a nivel internacional. Mira, sucede que hemos estado reclamando a la Junta Central Electoral, que así como faltan otros reglamentos de aplicación de parte de la ley de partidos políticos, también que emite reglamentos de aplicación de no solo la cuota de la juventud, sino también la cuota de la mujer, que la Junta nos ha dicho cómo es que se va a aplicar. Sucede que la ley expresa que es de la propuesta nacional, que fue la palabra que utilizaron los legisladores para crear mayor confusión, porque cuando tú hablas de la propuesta nacional, tú no se está explicando a qué llaman propuesta nacional, si es del total o si va a ser por nivel de elección o si va a realizarse por demarcación. Pero al decir propuesta nacional, ¿no es del total? ¿Ya descarta que sea por demarcación? Bueno, excelente. Pero el detalle está en que eso tiene que la Junta reglamentarlo para determinar que sea así, porque hay otras cosas que, aún siendo de la propuesta nacional, como por ejemplo, ahora se está debatiendo el tema de las reservas, que también ha generado confusión porque dice que es del total. Sí, pero en el caso de las reservas, ya la Junta dictaminó que es de la propuesta nacional, o sea, del total de las candidaturas, los partidos se pueden reservar hasta el 20%. O sea, que en las otras se las parece así. Claro, pero fíjate, el mismo presidente de la Junta cuando explica que si, él mismo en contra del 20%, cuando explica que si se aplica del total, estamos hablando de 824 cargos, o sea, los partidos, ¿qué primarias se van a celebrar en los partidos políticos? Porque ya ahí están todos los cargos, y son 32 senadores, 190 diputados... Los principales cargos se pueden reservar. Claro. Tú no estás obligado a reservar. Entonces, en el caso de la juventud, me explico, tú tienes el 10% de la cuota de la juventud, pero la misma Junta no ha explicado, ni la ley tampoco lo dice, no ha aclarado porque los partidos pudieran jugar con la cuota, y es buscarte una mujer joven, menor de 35 años, y un partido te dirá, ella es joven y es mujer, y estamos cumpliendo las dos cuotas con ella. Sí, y creo que se puede así. Entonces, van a vulnerar los derechos de la mujer y van a vulnerar los derechos de la juventud. Y se puede así, ¿eh? Sí, pero es verdad. Y se puede así. Claro, por eso estamos pidiendo a la Junta que se amite el reglamento de aplicación de cómo es que se va a aplicar ese 10% y el 40% también de las mujeres. Vamos a segmentar un poco más. No, es que no hay un 40% de las mujeres. ¿Hay un 40 o un 60? No, no hay un 40% del 60 o 40, porque no hay un de los dos. ¿De 40 al 60? No hay un 40% para las mujeres. Las mujeres pueden ser un 60% también, sin problema. Lo que hay, lo que no... Menos de 40. Lo que ningún género puede ser es... Menos de 40. Ni más de 60. Claro. Ni más de 60. Pero recuerda, cuando se armó el debate, a principios con la ley de partidos políticos y el asunto de las cuotas, por ejemplo, en el caso de la juventud, nosotros reclamamos un 25%. Las mujeres reclamaban un 50% y algunos legisladores decían que si nos daban el 50% a las mujeres y el 25% a la juventud, ¿con qué se quedaban ellos? Entonces, si pidieron ese 50% que pidieron las mujeres, 40% para ellos, que es lo que los partidos van a aplicar la mayoría, porque no le pone tope. Le dice, menos de 40%, no puede ser menos de 40% ni más de 60%. Odalis, pero pasa lo siguiente. Sí. Rápidamente recuerdo tres jóvenes que están en alcaldías del país. Es tu caso, el caso del alcalde de Villa Tapia. Sí, aún. Y el caso de la chica de la guayiga. Sí, Kimberly. Ya no está, ya no está. A que ya no está. Un saludo para el Kimberly. Pero, pero te hago un refresco. Entre el peaje y Santiago. Entonces, digo esto para preguntarte por tu experiencia de comunicador, de político y de autoridad ya. ¿Qué tal les ha ido con la cuota de la juventud ya con la vieja ley? No, porque antes... ¿Cuántos jóvenes tenemos realmente dirigiendo? Cuando nosotros salimos electos fue más difícil y por eso es que estamos encabezando esta lucha, claro, para que ahora los demás tengan oportunidad. Porque es difícil cuando tú aspiras en un partido político y la primera valla que tú tienes que saltar es soltar ese mito de que es joven. Porque todos te dicen que es muy muchacho, él puede esperar para la próxima. Entonces, ahora los jóvenes tienen mayor oportunidad. Pero esa oportunidad hay que esclarecérsela. ¿Cómo es que va a ser el método de aplicación? Porque también se da que si es de la propuesta nacional, solamente en Santiago, Santo Domingo Oeste, Norte, Oeste, y pudiéramos decir en las provincias grandes se puede cumplir con la cuota y ya se cumplió. Y lo que queremos es una real representación de los jóvenes en las diferentes posiciones. ¿Quieres que sea por candidaturas? Debería ser. Aunque la ley dice que es propuesta nacional debería ser por niveles de elección o por demarcación. Porque entonces, ¿cuál sería la verdadera representación? Si la ley dice que es propuesta nacional nada más hay una solución. No puede ir a cambiar la ley porque la Junta no puede cambiar la ley. Pero el reglamento tiene que dejar claro lo de la aplicación que no se entremezcle con la cuota de la mujer tampoco. A eso es que estamos. Pero sí se puede mezclar. Pero ven acá. Sí se puede. Pueden ser hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Pero se puede porque los jóvenes o son hembras o son varones. Obligatoriamente esos jóvenes hay que enmarcar... Bueno, cuidado, cuidado. No, no, no. Uno sea un varón o hembra. Uno sea un varón o hembra. Son varones. ¿Qué es el caso de así? Que la constitución no es otro es clave. Lo que es igual no es ventaja. Eso es para la mujer como es para el hombre. Sí, en el caso de una mujer joven vale para la mujer. Lo que pasa es que se debatió cuando se aplicó la cuota de la juventud debatíamos de que la persona que decida aspirar tiene que elegir por cuál de las dos cuotas va. En el caso de las mujeres tendrían que elegir si van por la cuota de la mujer o van por la cuota de la juventud. Eso era lo que se estaba debatiendo. Pero ahora... No se entiende porque por ejemplo una mujer dice dice, ah, no, yo voy por la cuota de la juventud. Pero es mujer. Entonces lo que puede argumentar pero tú tienes una mujer ahí ya. No hay manera... Sí, es que la de la juventud impacta en ambas. No puede decirlo. Esa es la situación. Es Waldi Tavera. Adelante, Waldi. Sí, Waldi. Dilo para que te escuchen. Ponlo en pos alta. Espérate un momentito. A ver. Incluir como... Oler como total de candidaturas los suplentes a regidores y a vocales. Con eso, entonces, las reservas en vez de un 20 son un 40. ¿Por qué? Porque nadie aprija a ser suplentes de regidores ni suplentes de vocales. Y eso sí sería una estafa contra la democracia de los partidos. Porque para tú acoger ochocientos y pico de candidaturas reales porque las candidaturas municipales son mil ciento cuarenta y seis agregidores, setencientos vocales y ciento cincuenta y ocho alcaldes. Por lo tanto, eso hay que advertirlo. Y lo están haciendo para resolver el problema a algunos partidos. Es decir... Gracias, Waldi. Ya ves, él dice que se... Que están intentando incluir en el reglamento de la Junta a los vocales dentro de ese... No, 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 no. Ahí entonces la juventud tampoco tendría oportunidades. No, tendrán muchos apirantes pero dímelo sabrías. Los apirarían a vocales. Esa es la situación. Por eso es que queremos que el reglamento... Y yo digo al PLB que le quieren resolver el problema. ¿Dejále al PRM? No, el PRM no. El PRM tiene un problema de estar en un partido democrático. Claro, que se ponga en relación el reglamento para que esté claro ya que estamos en un proceso cercano, ya que se está hablando de reservas, ya que va a iniciar la pre-campaña y uno no sabe en qué pie está parado. Esto lo digo por la cantidad de jóvenes inmenso y que la mayoría están en el PLD que están aspirando a posiciones electivas y en el PRM pero que se esclarezca en qué condiciones es que van a competir entre los electorales. Aquí hay una protesta de parte de Darío Cuba que dice está la cuota de la mujer, está la cuota de la juventud, falta la cuota de los viejos. Eso es discriminación contra los viejos. 50 quedó ahí de los viejos no. Las cuotas son inconstitucionales porque la constitución dice que todos debemos ser iguales ante la ley. Pero es la manera de ir logrando igual. Bueno, cualquiera que ojete una cuota de esas ante el Tribunal Constitucional tiene ganancias. Y sobre el tema de la reforma, digo, de las reservas de candidaturas, ¿qué tú piensas? De las reservas, bueno, nosotros queríamos que fuera por niveles de elección, realmente lo pusieron de la propuesta nacional lo que también limite muchas cosas a la participación política y entendemos que hubo un error en la forma de aplicación de las reservas, o sea, en el tiempo en el que se debieran aplicar las reservas. Y digo esto porque los partidos se van a hacer reservas para posibles alianzas y también reservas para los directivos de su partido. Pero sin embargo, las alianzas se firman 90 días antes de las elecciones. Entonces, ¿cómo tú desde ahora prevé posiciones electivas que tú vas a negociar en noviembre? Si todavía de aquí a noviembre el que tú puedas negociar no tiene los números para ganar, no te conviene, o después al final se decide no hacer alianza. Entonces, entendíamos que la reserva debería el legislador haberla incluido más cercano a la fecha de la alianza o que la alianza se haga junto a las reservas o en días cercanos, pero no que se haga ahora en junio y luego en noviembre que tú esa reserva la vas a poner en aplicación con el otro partido. ¿Está de acuerdo con las elecciones separadas en los municipios? Bueno, debo decirte que ir separado, no podemos decir que es inconstitucional porque está en la constitución, pero realmente podríamos decir que es injusto porque se supone que a los alcaldes anteriores se le dio un periodo de seis años para juntar las elecciones, pero entonces a esto se le quitó cuatro meses, o sea, a aquello se le dio de más y a esto se le dio mucho de menos de lo que ordena la constitución. Para compensar las cosas. Para compensar las cosas. Aunque fueron las elecciones como siete años. Odalis, la Junta publica hoy en Espacio Pagado en los medios un comunicado respecto a las primarias y dice lo siguiente en lo que tiene que ver con tu inquietud. El 22 de junio del 2019, es decir, 15 días antes del inicio de la pre-campaña, será la fecha límite para que los partidos políticos que hayan adoptado la modalidad de primarias simultáneas depositen por escrito ante la Junta Central Electoral las candidaturas reservadas con el detalle de sus respectivas demarcaciones. En el ejercicio del derecho de la reserva de hasta un 20% en las primarias se respetará lo relativo a la cuota de género establecida en las leyes, es decir, no más del 60 y no menos del 40 para candidaturas de hombres y mujeres, incluyéndose la cuota del 10% correspondiente a la juventud. Eso es en la reserva. O sea, de ese 20% tú tienes que reservarte un 10. No, claro, pero lo que te digo es que ya ellos dicen que va a tomar en cuenta el tema del género y el tema de juventud. O sea, que ya ellos lo tienen como claro. Claro, no, porque la Junta lo lleva presente, lo que queremos es que diga el método de aplicación, el reglamento, porque va a suceder eso que dice nuestro amigo Waldis de que ellos pudieran ponerlo como suplentes toda la cuota y ya cumplí con ustedes. O manda la ley el reglamento. Claro, una parte, ¿es mandatorio el reglamento de la ley? ¿La ley manda que suplentes? Claro, que se debe de emitir un reglamento para cada una de esas acciones que se van a realizar de cara a las elecciones del año 2020. Pero los suplentes pueden ser impugnados porque los suplentes no son candidatos. Yo no he visto a nadie poniendo una campaña, una vaga de nadie a suplentes. Nadie aspira a suplentes. Entonces, retomando el tema, perdón Julio, te decía de las reservas, de eso, de que cómo tú puedes ahora reservarte algo o guardarla ahí. Me voy a reservar 10 candidaturas porque en el futuro, en noviembre, vamos a hacer una alianza con Juan, con Pedro o con Miguel. Entonces, es un problema. Otro detalle que también es importante que la gente conozca con las reservas y que los que están aspirando a nivel nacional deben de saberlo, es tener claro a qué están aspirando y por dónde están aspirando. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos aspirantes que piensan saltar de una posición de un partido a otro y desconocen cómo funciona el tema de las reservas y se pueden quedar en el aire. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando un partido se reserva a una candidatura, de la única forma que puede llevar un candidato es, o si va a llevar uno de los directivos de su partido, como dice la ley, o en su defecto, esa posición la va a ceder en acuerdo a sacrificar a una alianza con una fuerza. Entonces, si su partido no va a hacer alianza con esa institución política, no crea usted que usted participando en esa organización después usted va a poder saltar en base a que ese partido se reservó la posición. Bueno, la ley establece, claro, que si usted participa en algún proceso en el partido, no puede ser candidato de ningún otro partido. Ya no puede ir por ningún sitio, ni aunque esté reservada en el otro partido. En tu caso, ¿vuelves por la alcaldía? Estamos nuevamente aspirando a la alcaldía del municipio de Atomayor por nuestro partido, es el Partido Reformista Social Cristiano. Por ahí hicimos el trabajo, por ahí llegamos y ahí nos mantenemos. ¿Y cómo está el Partido Reformista? Por lo menos en Atomayor. Bueno, en Atomayor debo decirte que es uno de los lugares donde menos problemas tienen porque el Partido Reformista políticamente no era, no tenía trascendencia. O sea, ya no existía. Nosotros teníamos más de 15 años que no tenía una autoridad electa del Partido Reformista. O sea, no existía como tal. cuando llegamos allí, formamos las estructuras, armamos el equipo y hoy el Partido Reformista tiene la principal plaza que es la capital de la provincia que es el municipio de Atomayor con la alcaldía. Y imagínate, eso le impregna a la mayor dinamismo. Sí, claro. Ah, pero yo pensé que tú eres la del PLD, pero tú hablas tan bien. Porque tú eres la del PLD, pero tú hablas todo lo contrario, yo tengo una visión tan clara, yo creo que tú eres la del PLD. Mira, uno de los factores por los cuales queremos continuar al frente de la alcaldía es por el tiempo que se les dio a la actual gestión. Tres años y ocho meses. Tú dirás, bueno, pero faltaron cuatro meses para completar los cuatro años. Pero ¿qué sucede? Y el más vivo ejemplo es la formación del personal. Tú tienes un personal que llegó allí que desconoce la función municipal como tal. Este personal, la misma Cámara de Cuentas, Contraloría, Administración Pública, te lo profesionalizó y duró en ese proceso casi dos años. Ahora ese personal ya conoce cómo funciona una alcaldía, cómo puede caminar, cómo hacer una mejor gestión, pero ya estamos en reserva, en primaria, en esto. O sea, ya estamos en campaña prácticamente. Entonces, ¿cómo ellos pueden poner en ejecución y uno hacer una gestión de calidad? ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? Toma yo le falta de todo porque según el PNUD tiene 40 años de atraso vive la ciudad. Y no es por una situación del gobierno tal o del gobierno aquel. Es una situación que se viene arrastrando de diferentes gestiones. Entonces, nosotros hemos estado trabajando, atacando esos principales problemas. Ahora mismo estamos trabajando... Con recursos limitados, ¿no? Con recursos limitados. Ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, en la construcción de puentes, conectando comunidades que tenían desde su fundación, que tenían que cruzar por Cañadas. Ahora tienen puentes. Estamos trabajando en la entrada con el parador fotográfico. Hemos trabajado con la construcción de iglesias, que estamos muy de la mano, tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas. Además, hemos trabajado la remodelación del cementerio y la remodelación del Palacio Municipal, que ahora es un museo. El Palacio Municipal, avalado por el Ministerio de Cultura, donde presentamos la historia de Atomayor desde su fundación en 1520 hasta la actualidad. Y no solo eso, que Atomayor tiene el privilegio de haber tenido dos presidentes de la República, que son padres e hijos, Pedro y Cesario Guillermo. Y los retos de Cesario Guillermo, que hemos iniciado una lucha para llevarlos al Panteo Nacional. Eury te asesora, Eury te asesora. Que Eury debe de ayudarse en esto. Ya hemos hecho reuniones con Efemerides Patria, con el Ministro de la Defensa, y tenemos los retos del expresidente Cesario Guillermo en el Ayuntamiento Municipal. Pero se pueden quedar allá y que lo declaran en este momento. Pero fue presidente en dos ocasiones, el Ministro de Interior, el Diputado Nacional. ¿Le pueden crear un salido y Guillermo como el que la rocó Luz Perón? Él se rebeló y se fueron presos en este barrio. Pero de todas maneras, usted se suicidó al momento de apresarlo. ¿Cómo que la va? Pero ustedes le sacan. Si él se rebeló con... Ustedes le sacan, pero yo lo dejé. Lo dejamos por allá. Déjenlo por allá. Déjalo ayer a tu país. Lo dejamos allá. Pero tal vez, si le hacen reconocimiento allá... Mira, le funciona más. Funciona más que el Panteo. En el Panteo nadie va. Y nadie sabe quién está ahí. Entonces, tú... Tú ya tienes una situación en tu pueblo. Tú le haces un atractivo en tu pueblo. Y la gente lo ve más que en el Panteo Nacional. Claro, con los locales, con los que vayamos a visitar. Y con lo que vayamos a visitar. ¿Una extensión? ¿Se declara por decreto una extensión? Sí, una extensión. Eso es lo que necesitaba. Pero yo le voy a poner decreto, sí. Mira, y otro atractivo, los recursos naturales. Estuve el domingo allá, en el Valle. Y ese salto de llanito. Sí, excelente. Y ese salto de zumbador. Eso es impresionante. Tú los conoces. Mira, que yo he dicho todo el tiempo que el verdadero desarrollo de la provincia de Tomayor... Yo fui a un parque ahí que gestiona la mamá de Rubén Toyota. Que el verdadero desarrollo... El rato turístico. El rato turístico. Claro, una tremenda rata. No sé, no te vayas. No sé, no te vayas. No sé, no te vayas. No sé. No sé. No, acá, pero en a Tomayor, ahí no es Rubén. Así es. ¿Y tú le ganaste a Rubén? Yo no, porque yo no aspiro a senador. No, 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 no. Pero Rubén va... Yo digo en la alcaldía. Bueno, el alcalde, pero él me aspiraba a alcalde también. No, él aspiraba a senador y salió reelecto. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero decir que el verdadero desarrollo de la provincia de Tomayor será cuando se concluya la carretera de Tomayor-Sabana de la Mar. Nosotros somos la primera provincia ecoturística declarada en el año 2002 y los mayores atractivos están en esos dos municipios donde la vía de acceso está con dificultad. Eso es verdad. Ahí está incluso la vía de acceso a Tomayor-El Seibo, que no sé si la han reparado la última vez que fui. Ya la terminaron. Un saludo para mi amigo Antoliano Peralta, que siempre estuvo llamando e insistiendo en que eso se deshacen. Y la otra está a medio acero. Entonces, la carretera de Tomayor-Sabana de la Mar hemos iniciado protesta. Ya el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a irlas resolviendo, pero cuando se resuelve ese problema, a Tomayor recibirá la mayor cantidad de turistas en la zona este después de Punta Cana. Bueno. Porque tiene los mayores atractivos naturales que tiene en la zona este del país. ¿En competencia con Monteplata? Muchas gracias. Tenemos mayores atractivos. Bueno, sobre Monteplata, Julio. Tenemos todos. Es la misma zona este. Julio, sí. Los Haití, los Haití se hizo un buen. Sobre Monteplata, sobre Monteplata, debo decirle a José y a Anibelca que existe un distrito municipal que se llama Mamatingó. Y ya me llamaron, Eduardo Pérez. Le buscamos otro. No, no, no. Lo importante es quitarle el nombre de los votados. Le podemos poner a Luisito Pie, que se lo ha ganado. Y yo estoy acuerdo que lo pone. Luisito es el nombre de él. Ese es Pie. No se llama Luisito Pie. Luisito le quieren cambiar los nombres a Pueblo Ajeno. ¿Quién le ha dicho que la gente de ahí quiere cambiar su nombre? Sí, vamos a hablar con Luisito Pie. La gente que nació ahí, que es la victoria, quiere cambiar su nombre. Julio, ¿cuál es el gentilicio de una persona de los votados? Votaense. ¡Cámbien fuera!